Hola, 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 muy buenas señores, que no me encontréis, pero me encontréis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, gloriosamente bien, sí señores, estamos yendo para arriba, los de Globo, desde los del Death Stranding y la manera en la que he tratado a Norman Reedus, que es que ha causado una pésima imagen en esa empresa, han dicho, te queremos, te queremos, haznos promoción, haznos anuncios, tú solo puedes salvar este desaguisado, así que señores, de verdad, esto va en serio, profesionalmente vamos a estar unidos Globo y yo, que bonito para el futuro, que bonito, esto es mágico, esto es mágico señores, tan mágico como la Playstation 5 o al menos lo que parece ser ya con seguridad su kit de desarrollo, que es bastante llamativo, es bastante llamativo, podría hacer la pregunta fácil de, ¿a qué os recuerda? Ese kit de desarrollo según las imágenes, según las fotos, pero también vosotros habréis dado cuenta de otro pequeño detalle, sí, el mandito, el mandito no es del todo igual, es muy parecido, es ciertamente prácticamente igual, pero no es idéntico, no es idéntico, a ver si sabéis dónde está la diferencia, bueno, la pantallita, la pantallita este, la cosa esta táctil, es un poquillo más grande, pero sobre todo se nota en las agarraderas, por donde se coge el mando, que es como un poquito más ancho, ¿verdad? Está ahí como un poquito más gordito, se ha casado, el matrimonio, la barriguita de la felicidad la llaman, o de la infelicidad, pues bueno, así es como está esa Playstation 5, o sea, ya está pensando en tener hijos y todas esas cosas, este mando sin embargo está soltero, muy bien, así es como están las cosas, bien, fenómeno, el mando parece idéntico, pero un poquito más gordito, no sé vosotros qué opinaréis, si veréis que eso es un cambio suficiente, si no, o a lo mejor es un mando de la Play, de una empresa tercera, señores, pero lo más llamativo de todo, lo más llamativo de todo, sí, sí, yo no sé si es una evolución o una involución a lo que había logrado la Playstation 4, colocar ese diseño de los kits de desarrollo de Playstation 5, hombre, a mí me parece muy exagerado, muy exagerado, hombre, los de Globo me podrían traer esto, vamos a ver, está claro que ahí nos podemos hacer esto, una bonita pizza, aquí la tenemos, eh, nunca más, nunca más pasaremos hambre, sí, como en lo que el viento se llevó, adiós, adiós, pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre o que jamás volveré a tener las pizzas frías, sí, señores, sí, ha encontrado, dice, dice, la, esta es una pizza ibérica, con la Playstation 5 se pondrá a la venta también muchas pizzas, eh, pizza piperoni, si, la culpa de este chiste la tiene Galerian, ¿qué pasa? la pizza piperoni, pizza piperoni para todos, ahí, ahí, y así podéis comerosla y jamás se os enfiarán, las metéis en ese compartimento triangular y estará calentita, claro, pero hemos pasado, no sé si hemos ido para atrás, porque claro, ahora son pizzas, los de esta Playstation 5, no sé lo que opináis sobre su diseño, no sé lo que opináis, en los diseños estos de ideas y tal y de cual, se veía ahí negro, con lucecitas y todas esas cosas, estaba como más elegante, como más bonito, esto ya, a mí me recuerda a los calentadores, esto de cuando te metes en la ducha en invierno y hace mucho frío, y dices, tengo que calentar el baño rápidamente, y pones un calefactor de esos, que lo pones y ya está eso, que generalmente tienen dos, tres velocidades para darle gordo a eso, ¿no? pues eso, es la misma forma y lo mismo todo, o sea, es un calentador de esos, pero, 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 eso expulsa mucho aire, damos por hecho, bien, me parece un poco exagerado, o sea, me parece que ya, los de Sony, por las noches, ahí se levantan, ahí, se sobrecalienta, ruido, calor, nos quemamos, y se despiertan siempre así, entre sudores, fríos y tal, ahí ya las esposas pidiendo la separación, yo me quedo con los hijos, me quedo con la casa, y a ti que te jodas, no, es que demasiado ya, me has hecho sufrir con tus terrores nocturnos, de la mierda de la Play, a ver, la has hecho mejor, ojo mío, y es que señores, y es que señores, que se me ha caído, agafa, señores, claro, pasamos de la pizza, de la Playstation 5, con 500.000 compartimentos para el aire, que por ahí ya no caben cucarachas, como decíamos, ahí ya caben dragones de Komodo, avestruces, rinocerontes, ahí ya te puede, ahí ya se puede armar la jungla, directamente, pero, además de eso, parece un, una cuarta parte de un motor, ¿verdad?, como decían, de un motor V8, parece eso, bien, que, claro, vamos a ver, es que es lo que yo diría, ¿en qué se diferencia ese kit de desarrollo de la Playstation 5 con esto?, ¿en qué se diferencia?, ¿dónde encontráis vosotros las diferencias?, ¿dónde las encontráis?, o sea, aquí la verdad es que es difícil encontrar los compartimentos, a ver por dónde sale el aire, de aquí, ah, parece que aquí hay una ranurilla, por aquí por el lado, bueno, por aquí también, por otro lado, ahí hay una ranurilla, bueno, por aquí detrás, y poco más, bueno, pues, la verdad es que no está muy bien diseñada, lo que es también el ventiladorcillo de los chinos, y mirando para abajo, en fin, un desastre, ¿no?, de diseño, pero claro, esto se convirtió en la manera perfecta de que, pues, tú coges aquí tu Playstation, aquí tranquilamente, tu Playstation 4, claro, es muy involucionado, porque ahora yo cojo este magnífico salchichón chorizo, esta maravilla, que, ¡oh!, madre mía, madre mía, madre mía, ¿cómo nos vamos a poner?, ¿cómo nos vamos a poner?, chiquillos, ¡oy, oy, 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 señores?, el accesorio más vendido de la Playstation 4, ¡qué maravilla!, ¡qué maravilla!, ¡qué maravilla!, aquí lo tenemos, entonces, claro, nosotros accionábamos la Playstation 4 y hacíamos, ¡catapla!, hacíamos así, ¡eh!, poníamos aquí, ¡oh!, como huele, niño!, es que a una apagada, a una apagada, esto ya se está haciendo, esto ya se está haciendo, y dices, ¡madre mía, qué rico!, ¡oh!, claro, luego los de Globo, se hacen multimillonarios, fue por el auge de la Playstation 4, porque todo el mundo de que jugaba le entraba hambre, y decían, voy a pedir en Globo, voy a bajarme la aplicación, voy a pedirme algo, claro, es de esto, mirad, mirad, qué maravilla, qué maravilla, claro, la Playstation 5 esa, pues, está más pensada, pues, para eso, para unas buenas pizzas, ¿qué las traemos?, para unas buenas pizzas, no sé si, a mí me gusta más, así, el sanchichón, chorizo, es peligroso, porque, bueno, tú pones la mano encima de la Playstation 4, a mí ya me estoy quemando, evidentemente, me estoy quemando la mano, lo que pasa es que tengo mucho aguante, soy como Conan, y estoy teniendo aguante, me estoy quemando vivo, pero, pero tú con esto encendido, tú pones la mano y se te derrite hasta el alma, o sea, se te derrite ante el alma que el cuerpo, bien, pasamos a esto, bueno, esto lo que hace es, pues, eso, freír, hace esa cosa, claro, el kit de desarrollo de Playstation 5 lo que hace es calentar las pizzas, bueno, calentar, como mucho, ¿no?, como mucho, pero, de todas maneras, ya, además de sus diseños y tal, que me hace gracia, el diseño, generalmente, de estos kits de desarrollo es lo de menos, porque nadie lo va a ver, no lo va a ver el gran público, uy, qué chorizo, qué bien que se ha hecho, luego me lo como, oh, oh, cómo huele, niños, cómo huele, la virgen del choricillo, eh, con la guita, eh, con la guitilla, la guitita, vamos aquí a meterlo todo, oh, oh, esto huele que alimenta, y con la Playstation 4 no he visto mejor matrimonio en mi vida, bueno, los kits de desarrollo son como los que hay al fondo a la derecha de lo de la foto, son unos kits de desarrollo, los típicos, que son muy feos y que parecen ordenadores, parecen torres de PC en horizontal y tal, así han sido más o menos siempre, entonces, me llama muchísimo la atención, a mí me suena ya a paranoia, o sea, os lo digo en serio, me suena a paranoia el diseño de los kits de desarrollo de Playstation 5, esto ya parece real, esto ya sí que parece real, parece que hay varias fotos y tal, y parece que esto va a ser así, además parece medianamente realista en cuanto a los materiales, me refiero, ¿no? Lo de los mandos, dudo que sean realmente los de la Playstation 5, pero bueno, vete tú a saber, ahora mismo Sony está hecha unos zorros y vete tú a saber lo que filtran, lo que no filtran, lo que... descuido tonto, pero lo que yo iba a decir es que esto suena a psicosis, esto suena a paranoia pura y dura, a decir, que no nos pase más como con la Playstation 4 que se ultracalienta, de verdad, yo solo una cosa, yo solo una cosa, simplemente viendo este diseño del kit de desarrollo, de verdad, ¿alguien todavía en el mundo puede negar lo de la Playstation 4 con el calor? ¿Alguien puede negarlo? Pero no solo en plan de que ponen la mano y te calienta, sino que a modo práctico, de que eso hace sufrir a los videojuegos y que por eso sonaba tanto y hacía tantísimo ruido, porque es que ya el ventilador no daba más de sí, eran 700.000 revoluciones por segundo, o sea, los de Endesa ya en vez de cobrarte 50€ al mes, te cobraban 700€ al mes, porque decían, tío, si es que te estás llevando, que has puesto una Playstation 4, de verdad, aquí te estás, aquí, madre mía, niño, si no da más de sí tu ventilador, más vale que la apagues, porque es que, y yo creo que la psicosis esa le ha llevado a diseñar esto, que es que más de la mitad de lo que es la superficie cúbica de lo que es el diseño, son respiraderos, son respiraderos para que eso se refresque lo mejor posible, o sea, yo creo que hay, hay menos espacio dedicado a los circuitos, a los chips y apoya en vinagre, que a la propia respiración de la consola, de verdad, alguien a día de hoy todavía piensa que la Playstation 4 no se sobrecalienta, que la Playstation 4 ha sido un desastre en ese sentido, si es todo un chiste, es todo un final reflejo, es todo una cosa grotesca, pero real, al parecer, al parecer real, los kits de desarrollo, kit de desarrollo, así nos será finalmente la Playstation 5 para el gran público. Hombre, llama muchísimo la atención, sé que todo es un respiradero, todo, tiene branquia gigantesca, parece eso que se lo han quitado a un tiburón ballena, es enorme, 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 en fin, señores, vosotros que lo paséis muy bien con los videojuegos, ¿qué opináis de este nuevo diseño del kit de desarrollo con las pizzas haciéndose? Es que, de verdad, no voy a decir patético, pero es que es de risa, es de chiste, es que es de chiste. Después de todo, escondiendo todas las miserias de Sony, escondiendo todas las miserias de la Playstation 4 por parte de la prensa, tú, te chocas de frente con esto, y dices, vamos a ver, señora de la prensa y todo el mundo, ¿por qué Sony ha diseñado así el kit de desarrollo? ¿Por qué lo habrá diseñado así, señores? ¿Será porque todavía no han encontrado la tecla ni la solución de cómo refrigerar su consola, su sistema, y tienen que meterle mil y una branquia a un cubo que tiene más de branquia que de chip, que de consola, en ser, bueno, que de consola, que de PC, porque esto es más parecido a un PC que una videoconsola? ¿Hay alguien todavía que lo dude? ¿Y por qué lo han diseñado como un triángulo? ¿Para que los que estén haciendo videojuegos con el kit de desarrollo se coman las pizzas piperoni? Y digan, oh, me he inspirado, inspiración, la pizza piperoni me inspira para crear videojuegos para piperos. ¿Qué es por eso? ¿Esa forma ridícula para llamar la atención? En fin, bueno, me he centrado mucho en el diseño de esta PlayStation 5, con su pizza, con sus choricillos. Yo no sé a vosotros lo que opináis sobre lo del mando. El mando es que es prácticamente idéntico. No sé, parece también que en los gatillos, en los gatillos también parece una ligera diferencia. Pero vamos, ahí tampoco se ve mucho mal. La agarradera es un poquillo más gordita, tal y que cual. Un bando prácticamente idéntico a este. Todavía no lo he encontrado yo, bueno, porque esto sí, se pulsa como si fuese un botón, pero no lo he encontrado yo de todas maneras. En modo práctico, realmente, utilizarlo táctil. Está totalmente metido, a hurtadilla, de manera totalmente mala. En lo que son los videojuegos se nota que de manera forzada. Así que, no sé, para qué no la quitan y ya aprovechan el espacio para otras cosas, para lo que les dé la gana, pero no para eso, no para eso. En fin, a mí me gustaba muchísimo más. Este mando ya se ha ido, no sé. A mí me gustaba muchísimo más, señores, el mando de la primera Sony PlayStation. Pero de la primera, no del DualShock, luego no. El primer mando lo hicieron así porque era muy, muy, muy llamativo. Era muy vanguardista en cuanto a diseño, era como el futuro. Estaba chulísimo el mando de la primera Sony PlayStation. Lo de que tuviese cuatro gatillos, yo siempre lo he visto como algo grotesco. Como algo lamentable, lamentable. Con dos gatillos hay suficiente. Y ya los otros dos gatillos los metes en los botones en donde sea, que tiene mucho espacio por aquí adelante. Los cuatro gatillos... Pero bueno, ya está. Y ya tenemos el mandito. Bueno, señores, vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos. Ya sabéis, Globo por ahí. Y luego tenemos, por supuesto, Instant Gaming, que los de Globo son inteligentes. Se han puesto en contacto conmigo porque, señores, en Instant Gaming se están haciendo de oro. Con mi comunidad, con mi público. Que tienen dinerillos, que no son precisamente mis piperos, ni son niñatos, que para lo mucho que tienen la paga, es para comprarse una bolsa de pipa. No, 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 no. Mi comunidad y mi público tiene pasta. Aquí se... Bueno, no sé si la tienen, pero desde luego se la gastan. O sea, eso está más claro que el agua. En Instant Gaming se compran de todo y bien que hacen. Siguen la oferta maravillosa. Esta vez el Blue Monday, o como cojones se llame. Ciber Monday, cojones. Blue Monday es la canción. Una canción muy chula, por cierto. Ciber Monday. Más ofertas. Que hay muy buenas ofertas con Instant Gaming. Os dejo el enlace. Vosotros compréis lo que os dé la gana. Y en Amazon aprovechad que ya son los últimos días. Coño, la Xbox One, cojona. La Xbox One S que está tirada de precios. O la Xbox One X si queréis. Desde mi enlace. Vosotros que tenéis pasta y os la gastáis valientemente. Y para apoyarme, muchísimas gracias por el cariño. Yo no pido Patreon, yo no pido donativos. Pero, hombre, la verdad es que me hacéis muy feliz con el cariño y el apoyo. Y encima vosotros, pues, os compráis lo que sea. Así que, muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecido. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Vamos, que la PlayStation 4 no se sobrecalentaba. Que no había problema. Que ni ruido ni nada. Y te encuentras con la PlayStation 5. Que tiene ranura hasta en el ojete. Tiene ranura por todas partes. Es toda una ranura de ventilación. Y dices, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía. Qué engañaditos nos teníais. Qué engañaditos nos teníais. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Está entrando hambre. Pizza. Pizza. Y también me voy a comer el chorizo salchichón este que he sacado. Así que me lo voy a comer todo. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!